Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a probar una estrategia de trading bastante sencilla que utiliza únicamente dos indicadores, una EMA y el indicador Market Cipher. Obviamente este no es el Market Cipher original, sino que es una versión gratuita creada por el autor Vumanchu. Prácticamente es una réplica, tienen señales muy similares al original. Entonces vamos a explicar primero cómo es que funciona esta estrategia y después la vamos a probar en la gráfica de 5 minutos durante una serie de 100 operaciones para ver qué tal se desempeña. Es una estrategia considerablemente popular, así que me pareció buena idea el intentar probarla. Así que hablemos primero sobre los indicadores que vamos a necesitar para esta ocasión. Para esta ocasión únicamente vamos a requerir dos indicadores. El primero es la EMA de 200 periodos. Nos vamos a apoyar sobre todo de este indicador para determinar la tendencia del mercado. Si el precio está por arriba de la EMA de 200 periodos, entonces solamente vamos a tomar operaciones hacia la alza. Por el contrario, si el precio está por debajo de esta EMA de 200 periodos, entonces asumimos que estamos en una tendencia bajista. Y finalmente el segundo indicador, el indicador principal, nuestro gatillo para esta estrategia es el Wumanshu Market Cipher. No le vamos a hacer ninguna configuración a este indicador, pero sí le vamos a remover bastantes cosas. Muy bien, entonces nos vamos a ir a la plataforma de TradingView. Es importante que vengan aquí porque si intentan abrir estos indicadores directamente en Binance, posiblemente no les aparezcan, porque se trata de un TradingView, por así decirlo, básico en estas plataformas. Pero si vienes directamente a TradingView, entonces aquí sí que puedes disfrutar de todas las herramientas. Entonces, una vez que estemos aquí, nos vamos a ir a indicadores y estrategias. Y lo primero que vamos a abrir es la EMA, la MediaMovilExponencial. En un momento la configuramos y vamos a abrir el Wumanshu. Escribimos Wumanshu y tenemos este primer indicador con 11420 favoritos. Damos clic. Como decíamos, originalmente esta es la forma en cómo van a encontrar el Market Cipher con bastantes cosas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es únicamente quedarnos con el Wavetrend. Entonces, en entradas de datos vamos a dejar palomeada únicamente esta opción y todo lo demás lo vamos a remover, porque para esta estrategia no lo necesitamos. ¿De acuerdo? Y creo que eso sería todo. Entonces, vamos a tener algo como esto. Y finalmente, también hay que modificar esta EMA a 200 periodos y el estilo también lo vamos a modificar para que sea más distinguible del fondo. Muy bien, una vez que tengamos estos indicadores, entonces ahora sí vamos a explicar cómo funciona esta estrategia. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando queremos operar hacia el alza es que el precio debe estar por encima de la EMA. Solamente si el precio está por arriba de esta EMA de 200 periodos, entonces tenemos permiso para buscar señales de parte del indicador Vumanchu. Entonces, esa es la primera condición. Y la segunda condición es que el Vumanchu debe crear una señal de compra, es decir, cuando se genera un punto verde, pero este punto verde debe aparecer por debajo de la línea 0. Entonces, vamos a la gráfica para explicar cuál es la línea 0 y cómo se ven estas señales. Decíamos que para poder operar hacia el alza, el precio debe estar por arriba de la EMA de 200 periodos, tal y como tenemos durante toda esta zona. Entonces, cuando eso ocurre, ahora sí dirigimos la mirada hacia el indicador Vumanchu para buscar las señales de entrada. Bien, es importante primero identificar cuál es la línea 0. La línea 0 es lo que divide entre el terreno positivo en el Vumanchu y el terreno negativo. Es decir, la línea 0 está justamente ubicada aquí. Lo podemos ver de este lado. Incluso si ponemos una línea horizontal sobre el indicador y en coordenadas escribimos 0, vamos a ver cómo es que esta línea se va a ir hacia el centro del Vumanchu. Hay varios indicadores que tienen línea 0, como por ejemplo también el MACD. Así que es útil el saber dónde se encuentra este lugar. Muy bien, entonces, una vez que tenemos el precio por arriba de la EMA de 200 periodos, entonces ahora sí vamos a buscar estos puntos verdes por debajo de la línea 0. ¿De acuerdo? Como tenemos en este caso y en este caso. Tenemos algunos puntos verdes por esta zona, pero estas señales no nos sirven porque, al menos para esta estrategia, las condiciones es que estos puntos verdes se generen por debajo de esa línea. Bien, entonces, vamos a comenzar explicando esta señal que recibimos aquí. Así que vamos a expandir esto un poco. Y bueno, tenemos la señal del indicador Vumanchu justamente en esta vela. Por lo tanto, al cierre de la misma, podemos abrir inmediatamente una operación hacia el alza. Entonces, abrimos la herramienta de posición larga. El stop loss, ¿dónde va a quedar ubicado? El stop loss va a ir ubicado por debajo del swing más reciente. Más o menos por ahí. Y para esta estrategia estamos buscando una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Entonces, más o menos por ahí habríamos tomado beneficio de esta operación. Después tenemos otra señal por aquí, justamente en esta vela. Pero me parece que no vamos a alcanzar al take profit porque tenemos bastante distancia entre nuestro punto de entrada y el swing más reciente. Esto es algo que posiblemente pueda quedar a su criterio sobre el lugar o el método que quieren utilizar para colocar sus stop loss, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una parte en donde tenemos una señal hacia la baja. El precio, de hecho, está por debajo de la EMA de 200 periodos. Pero al menos para mí me parece muy impráctico el abrir la operación aquí, pero que el stop loss esté ubicado hasta acá arriba. Hay muchísima distancia hablando para una gráfica de 5 minutos. Entonces, ahí pues probablemente va a tener que entrar discreción de parte del trader, ¿no? Entonces, bueno, la entrada concretamente habría sido aquí. Y bueno, si nos regimos estrictamente por las reglas de esta, de las reglas que hemos recibido, entonces buscaríamos una relación de riesgo-beneficio de 1 a 2, pero por supuesto no vamos a llegar. Entonces, esta sería una mala operación. Para el backtesting, yo me voy a pegar a las reglas que les he dado. Pero si ustedes quieren probar un método diferente para colocar su stop loss, está perfecto. Pueden utilizar, por ejemplo, el ATR, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a explicar la contraparte, cómo tomar operaciones hacia la baja. Muy bien, para tomar operaciones hacia la baja, las condiciones son exactamente opuestas. El precio debe estar por debajo de la EMA de 200 periodos. Y el Boomanchu debe crear una señal de venta, pero esta debe estar por arriba de la línea 0. Entonces, veamos más ejemplos en la gráfica. Bueno, vamos a retomar el ejemplo del que hablábamos hace un momento. Podemos ver aquí que el precio está muy pegado a esa EMA de 200 periodos. De hecho, si expandimos lo suficiente en la gráfica, podemos ver que estrictamente el precio sí está por debajo de la EMA de 200 periodos. Y además, justamente ahí tenemos una señal hacia la baja en el indicador Boomanchu. Tenemos ese punto rojo por arriba de la línea 0. Entonces, tomaríamos una operación hacia la baja, al cierre de esta vela. Y como decía, el lugar donde teóricamente deberíamos poner nuestro stop loss es aquí arriba. Pero debido a que hay bastante distancia entre la entrada y el stop loss, probablemente el lugar donde quisiéramos colocarlo, pues sería algo por aquí. Que me parece mucho más razonable, pero vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos por una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Y esto lo extendemos hasta el punto en el que tocamos Take Profit. Entonces, hubiera sido una operación ganadora. Pero, por supuesto, cuando tenemos tanto espacio en stop loss y también para el Take Profit, eso también exige más tiempo de nuestra parte para estas operaciones. Bueno, tenemos otra señal aquí. Tenemos el precio por debajo de la EMA de 200 periodos y además también este punto rojo por la parte superior del Boomanchu. El stop loss queda aquí, lo cual también me parece razonable. Y esto queda a 2. Entonces, habríamos tocado el Take Profit ahí. Muy bien, entonces, después de haber explicado cómo es que funciona este sistema, que es bastante, bastante sencillo, vamos a ponerlo a prueba en la gráfica de 5 minutos de BTC-USD y en un momento traeré los resultados. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, racha perdedora fueron 8 operaciones, pero también hubo incluso otra racha perdedora bastante alargada de 7 operaciones. Y personalmente no me agrada ninguna estrategia que tenga más allá de 6. Entonces, al final de estas 100 operaciones tuvimos de hecho una ganancia de un 11%, pero comparado con otras estrategias que hemos probado, pues se queda un tanto corto esta estrategia. Si dividimos este 11% entre 18 días, tenemos una ganancia por día de 0.61%. A esto, por supuesto, hay que descontarle las comisiones que te cobra tu broker por abrir y cerrar operaciones. Esto depende del esquema de comisiones de la plataforma en donde estés operando. Al menos en Bybit, por utilizar órdenes límite, te pagan, así que probablemente no te quite mucho en esta plataforma, pero en lugares como en Binance, pues ahí las comisiones sí que son un tanto más elevadas. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Recuerden que los resultados que tenemos en pantalla son por arriesgar únicamente el 1% por cada operación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que cuando abrimos la operación, si el precio termina tocando el stop loss, lo máximo que vamos a perder por esa operación en concreto es el 1%. Esta estrategia se va a quedar en el onceavo lugar. No es una estrategia que haya generado mucho retorno, pero lo que compensa esta estrategia es que es un tanto rápida para generar las señales. Señores, muchas gracias por haber visto este video. Solamente quiero recordarles que hay una promoción especial en Bybit para todas aquellas personas que se registren utilizando el enlace que encontrarán en el comentario fijado. Para aquellas personas que depositen un mínimo de 100 dólares, Bybit les va a regalar 50 dólares para que aprendan a operar en su plataforma. Además, también se van a repartir premios por generar volumen en derivados y esos premios se van a estar repartiendo el día 24 de diciembre. Así que prácticamente ya termina esta oferta y es una muy buena, así que aprovechenla. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.